Hola a todos, bienvenidos a esta entrevista especial y hoy tenemos un invitado más que especial. Vinimos hasta Costa Rica a conocer en persona a El Soldado. ¿Cómo estás? Bien, Mimi, un placer estar con ustedes y compartir todo lo que ha sucedido hoy, ¿verdad? Que ha sido extraordinario, así que de verdad un honor que estamos. Bien, porque estamos en el Festival Palau en Buenos Aires. Mira, me quedé todavía en Buenos Aires. Amén, ya me invitaron a Buenos Aires. Ya estarás en Buenos Aires. Estamos en el de Costa Rica, en San José, y estuviste participando hace un instante nomás. ¿Qué sensación ahí conectar con tu gente, con la música y con mucha gente que también no conoce al Señor? Sí, hay mucha energía, el cariño de la gente, el apoyo, también mucho nervio antes de subirse a la tarima, no está como que... Todavía el soldado tiene nervios antes de salir. Sí, antes, no, ojalá que eso no se quite. Debe ser siempre algo que esté en nuestros corazones. Ya cuando estamos en tarima se nos quita y más bien que nos baje, ¿verdad? Y termina, no, sí termina con mucha adrenalina, ¿verdad? Entonces también aquí como... Y aquí a... Es así, de verdad que lo decía yo ahora en tarima. En Costa Rica le decimos, bueno, piedreros o drogadictos, creo que en toda Latinoamérica se usa. ¿A quién se le ocurre sacar a un drogadicto de la calle y llevarlo a las tarimas a servirle? Solo a Dios. Entonces yo no puedo quitar lo que es de él, ¿verdad? Yo soy un bendecido de ver la misericordia. Bendita gracia de que me escogió, ¿verdad? Para hacer reggae de hace 25 años. Hace 25 años. ¡Wow! Una trayectoria increíble. Fue el primer cantante de reggae en español latino, o sea, en el reggae en español cristiano. Estaba Cristafari, Mark Moore, de Cristafari. Pero en inglés. En inglés. Y muchos años hicimos una canción juntos. ¡Eso! Hay una canción, usted puede meterse ahí a las plataformas, a YouTube y buscar a puro grito, Cristafari, El Soldado, y lo pusimos a hablar en español. ¿Y qué te ha motivado luego de tener una vida de drogadicción, de vicios, encontrarte con el Señor y servirle en la música? ¿Eso ya lo tenías desde antes de conocer al Señor? Sí, el reggae siempre... Ha sido como... Soy de descendencia limonense, aquí en Costa Rica, que es como afrocaribeño, y es mucho reggae. Entonces, el reggae para mí siempre ha sido como algo que yo he amado. Cuando en mi casa habían gritos, pleitos, porque mi papá tenía un problema de alcoholismo y había muchos problemas en la casa. Entonces, yo ponía mis audífonos de mi Walkman. ¿Usted sabe qué es un Walkman? Yo lo sé. No, usted lo ha visto. Engaño con mi edad, pero he sobrevivido al Walkman. Un montón de jóvenes dicen, ¿qué es Walkman? Métese a Google. Googleen. ¿Qué es eso? Entonces, yo ponía mi Walkman y escuchaba reggae para no escuchar los gritos en mi casa. Y se creó un amor muy fuerte hacia el reggae. Por eso, cuando conozco a Dios, yo creía que eso no era posible, que solo alabanza normal y... Ese estilo, ¿no? Ese estilo, sí. Y predicar. Y en eso, me acuerdo que escuché una canción de Christopher y fue como mi mentor para decir, ¡Edi, se puede hacer reggae! Y empecé a hacer reggae y Dios... O sea, yo hice 25 cassettes. Muchísimo. No saben, siga buscando, siga googleando. ¿Qué es un cassette? Te preguntan algunos. Un cassette. Y yo llegué donde mi pastor y le dije, ¡Ore por mí que yo voy a las naciones! Y me quedó viendo el pastor y me dice, ¡Ya volvió a fumar! Yo tenía poco de haber conocido a Dios. A mí ya casi a los seis meses yo estaba viajando a las naciones. ¡Wow! Fue algo muy rápido que ha sido como... No he tenido tiempo de sentarme. Ya cumplo 25 años de servirle a Dios. Y no he podido sentarme a ver todo lo que ha pasado. Ver cantantes de otros países que dicen, yo escuché tal canción. Una que decía, ¡Examen, examen, te tienes que hacer! ¡Si Dios viene, ¿qué te va a suceder? Velo ahí en enlace. Ahí están los videos también. Y así empezó todo. De verdad. Y ver cantantes y ver gente y ver todo un movimiento urbano. Te das cuenta que Dios no quería levantar al soldado. Quería levantar un género para rescatar a la juventud, un género que es usado para degradar a la mujer, para ofrecer drogas, para tantas cosas. Este género es para ayudar. Canalizando. Y me imagino que en este encuentro con Dios y en este cambio y en estas verdades que fueron descubiertas o traídas a vos, conectaste con la Biblia en algún momento. ¿Qué papel tiene la Biblia? Digo, como creyente y como compositor también y músico. Primordial. Yo creo que el cristiano que no basa su vida en la Palabra de Dios, entonces, ¿cuáles son sus raíces? ¿Cuál es su fundamento? Viene, dice la Biblia que es como la ola del mar. La Biblia también dice que si construyes en la arena te vas a caer. Tienes que construirlo en la roca. La Palabra es verdad. Yo le digo a la gente, yo vivo, hay realidades, pero yo vivo bajo la verdad, que es la Palabra de Dios. Entonces, si tú no te alimentas, yo con mis muchachos tengo una dinámica que es el devocional. Yo les digo, tengo células, yo le digo a mis muchachos en mi equipo de trabajo, mándenme su pasaje bíblico de hoy y que Dios te habló. Porque si no, entonces, y entonces yo le digo, bueno, si no te alimentas espiritualmente a través de la Palabra, entonces tu espíritu está seco. Y luego fallas y caes y luego, ¿por qué? He pastoreado y cuando vienen, tengo un problema, lo primero que le pregunto es, ¿lee la Biblia? ¿Cuánto lees por día? ¿Cuánto estudia la Palabra por semana? No, entonces. Definitivamente la Palabra de Dios es la que nos hace crecer, nos hace conocer a Dios. Y ahora te consulto, me decís que ustedes leen, o sea, cada uno lee de manera individual, pero hay como un monitoreo, un seguimiento en comunidad, en colectivo. Sí, claro, es que nos mandan el pasaje, entonces cada uno manda pasajes y todos compartimos sobre ese pasaje. Y entonces es increíble que muchas veces lo que le habla a algún amigo, a uno de mis discípulos, Pelón, o a Fernanda, o a Carmen, o a Ale. Le mandamos saludos a ellos. Le mandamos saludos a toda la generación de, se llaman de Chosen, se elegidos. Ah, muy bien. Las células de la generación. Y entonces nos edifica también, te das cuenta que no solo le edifica a la persona que lo lee, sino cuando lo compartes, edificas a otras personas. Entonces yo siento que el enemigo es muy estratégico en hacer que la gente no lea la Biblia. Definitivamente. Y te das cuenta y hablas con personas y le dices, ¿cómo está tu lectura? No sé. ¿Sabes que esto que me decís es realmente importante y es un poco el sentir de este ministerio que se llama Lectura Pública de la Biblia, que trata de acercar a las personas a la Palabra de Dios? Quiero aclarar que cuando me hablaron para la entrevista, me dijeron, es una Biblia y dramatizada. Es una Biblia dramatizada. Y todo y hago, hey, ok, ya la tengo. El soldado la tiene en su celular, no sé si es posible captarlo, mirá. Tiene descargada ya la aplicación de la lectura pública de la Biblia. Es esta, es esta, sí, 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 muéstrala a la cámara, a ver si se fue a esa cámara. Allí la aplicación de la lectura pública de la Biblia, ahí está, ahí se ve perfecto con el challenge, está actualizada y realmente esta Biblia es una herramienta para poder fortalecer esto que estaba diciendo y que es una realidad y que tú definitivamente lo has experimentado, que es leer la Biblia en comunidad. O sea, el saber que alguien lee la Biblia, pero que también una vez que la lee podemos ser nutridos por lo que Dios le habla a la otra persona y eso también nos bendice. Cuando a mí me enseñaron que la importancia de la Biblia tiene que ser un fundamento básico en la vida de cualquier creyente, me enseñaron a alimentar mi espíritu, a hacer un devocional todos los días. Me acuerdo, vea cómo ha sido tan importante la Palabra de Dios, que mi primer devocional hace 25 años, yo me recuerdo, cuando yo empecé a leer la Biblia. Definitivamente Dios te habló. Sí, claro, empecé a leer en Josué y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo, donde quiera que vayas. Y cuando hago yo, esfuércate y sea valiente y hasta la fecha, tal vez tengo que agarrar un vuelo para un viaje y estoy cansado de entrevistas o de muchas cosas o trabajar o lo que sea, estoy en la cama, me quiero dormir y nada más escucho, mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente. Sí, señor, ya entendí. Al contar tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, me levanto como a los siete, pero me levanto. Pero te levantas y con la Palabra de Dios. Yo le digo a la gente, si la gente leyera mal la Biblia, su vida sería diferente, porque yo un día estudiando dice, bienaventurados los pacificadores, serán llamados hijos de Dios. Entonces, si yo no soy pacificador, entonces, ¿qué seré? Entonces, ¿qué pasa? Tal vez usted va al trabajo y el jefe le grita y usted se enoja, no es pacificador, tienes un problema en tu casa, con tu esposa, con tu familia o dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, viene y te tratan mal y usted en lugar de gritar, usted, la blanda respuesta aplaca la ira. Que Dios te bendiga. Tener la Palabra de Dios hace enfrentar las situaciones de una manera distinta, definitivamente. Claro, entonces, al final y al cabo, te das cuenta que el mayor beneficiado, para que lea la Palabra, eres tú mismo. De verdad, trate de hacerlo y te vas a dar cuenta, haciendo esto, por lo menos cinco minutos por día, haciéndolo, te vas a dar cuenta lo difícil que es lo del Espíritu dentro de nosotros. Mira, nosotros dentro de la aplicación tenemos un plan, que es para leer toda la Biblia en un año, y vos decís cinco minutos, pero ¿sabes qué? Te voy a ver si se puede redoblar un poquito la apuesta. Con 18 minutos por día, 19, que no es ni una serie de Netflix, que es mucho menos del tiempo que uno dispone en redes sociales, en un año se lee la Biblia por completo, utilizando el plan nuestro. Cinco minutos para empezar y luego los 18 van a ser. Bueno, cinco a la mañana puede ser, distribuidos en el día. Sí, sí, cinco, cinco, cinco y trece. Y ahí está, pero lee la Biblia por completo. A ver, si lo haces en cinco minutos, la vas a leer en más tiempo, pero definitivamente lo importante es leer la Biblia y acercarnos a la Palabra de Dios. ¿Cómo fue tu experiencia con la aplicación? Porque ya la tenías y eso realmente me ha sorprendido. La verdad, la verdad, no me acuerdo cómo fue que la encontré. Si me puse a buscar para tenerla en el teléfono, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que cuando empecé, la descargué y puse que también se escucha en audio. Claro, porque es una audio Biblia dramatizada. Exactamente. Entonces, un audio y yo, wow, la puedo escuchar en el carro. Entonces, mientras voy manejando, puedo escucharla, porque no puedo leerla, ¿verdad? Entonces, voy alimentándome. Y luego vi las dramatizaciones y yo... Hay gente que dice, mira, la dramatización es para los niños. No, a mí me gustó muchísimo. Yo las he disfrutado y vea, de verdad, yo se las recomiendo a todos. Cuando conozco personas, le digo, tienes una Biblia, lees Biblia. No, hay personas, vea qué fuerte esto. Hay personas que no pueden leer, no saben leer. Aún el 2023 hay personas que no saben leer. Sí, 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 nos encontramos con eso. Entonces, uno le puede decir a un familiar, descarguenle la aplicación y pónganle en audio para que ellos se alimenten. Entonces, ha sido como una experiencia muy bonita. Como tú le digo, siempre la recomiendo, tiene que tenerla uno en el teléfono. Hoy más que nunca, que todo el mundo deja cualquier cosa menos el teléfono. Llenarse de buenas aplicaciones para darle beneficio. Soldado, yo sé que vos sos muy talentoso y en tus presentaciones, que te he visto en dos, por lo menos hasta ahora, improvisas mucho. Me gusta que tenés improvisación. ¿Podrías regalarnos algunas ahí letras, estrofas, métricas, no sé cómo le dices, aconsejándole leer la Biblia o sobre la Biblia, tu experiencia? Y mira, mientras yo hablo, te doy la oportunidad de que elijas de qué tema y a esa cámara, seguro, regalarnos. La palabra te da vida y te muestra una salida. La palabra es verdad y tu corazón sé que puedes llenar. Y yo te quiero invitar. ¿Lo sabe que es lo difícil de improvisar? Que estoy escuchando lo de allá. Otra música. Es doblemente mérito. Es como complicado para llevar el ritmo y para poder hacerlo en reggae. Lectura pública de la Biblia es una aplicación que puedes descargar y así llenar de palabra tu corazón. No se trata de emoción, no se trata de ilusión, se trata de la palabra de Dios que puede cambiar tu corazón. ¡Chis! Increíble, impresionante. El aplauso de todos los que estamos aquí. No, no, no. Espectacular. Mientras estaba cantando le decimos Ingrid Rosario del otro lado, pero ahí él improvisó y nos dejó. Te vamos a usar de spot. Eso fue lo que acabas de hacer, por favor. Porque fue increíble. No, de verdad. Les recomiendo. Descarguen esta app de la Biblia. Es muy buena, de verdad. No es porque me invitaran a comer ahora más tarde. No, no, no. Estamos arreglando en este momento. Ya, ya en serio. Por favor. Lo decía ahora. Hay veces creemos que tenemos una relación con Dios. Pero cuando te pones a analizar tu vida y te das cuenta que leer la Biblia te cuesta. Y que tal vez no lo haces. Entonces tú dices, ¿qué estoy haciendo yo para alimentarme? El mayor responsable de tu vida eres tú mismo. Yo tengo que alimentar mi corazón y mi vida. No puedo alimentar su vida. Tienes que buscar el alimento. Y está en la palabra de Dios. Y aplicaciones como esta te dan tanta vida, te dan tanto conocimiento. El conocimiento es poder. Jesús fue tentado. Y sus respuestas eran a través de la palabra. Entonces, si usted quiere ver Victoria en todas las pruebas, aquí está. En la palabra de Dios está. Así que de verdad, muchas gracias por entrevistarme. Pueden buscarme ahí en todas las aplicaciones como El Soldado Music. En YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todo. El Soldado Music. Un video que nos recomiendes así. Toda la gente va ahora a buscar ese video. Hay un video que se llama Devorador de Asfalto. Devorador de Asfalto es una canción que habla de aquellos que caminan por la calle. Devorador de asfalto, ¿hacia dónde vas? Devorador de asfalto, ¿a dónde terminarás? Dime si no estás cansado de sufrir. Dime si no quieres ser feliz. Son los que caminan por la calle pidiendo dinero, tratando de consumir droga para saciar su vacío. Yo tenía un vacío en mi corazón. Yo fui un Devorador de Asfalto. Yo consumí drogas. Fui pandillero en Costa Rica. Y vino el amor de Dios. Y me rescató y me llenó de su amor. Y la palabra empezó a alimentar tanto mi vida. Que 25 años después, aquí estoy firme y adelante. Un predicador. Y alguien que sabe improvisar. Músico, realmente. Y nos ha hecho hasta la promo de la lectura pública. Lili, estamos muy contentos, soldado, por haber compartido esta entrevista. Todo el equipo de Enlace también que nos está aquí operando. Y bueno, esperamos verte pronto con más música. Saludos a todo el equipo de Enlace. Ellos me vieron desde que yo era flaquito, ¿verdad? A todos. Gracias, ¿verdad? Gracias por confirmarlo. Siempre apoyaron mucho mi carrera musical desde que inicié. Yo siempre le digo, no sería lo que soy si no fuera por la misericordia de Dios y por tanta gente especial que siempre ha creído en este loco con pelo de trapeador. Decimos en Costa Rica, ¿verdad? Que al final y al cabo es Jesús. De verdad es Jesús. Solo Jesús. Y lea la Biblia. Que ahí es donde te encuentras lo mejor de lo mejor en la vida. Muchísimas gracias. Hasta aquí este momento. Si te gustó estas entrevistas y muchas más, te invitamos a suscribirte al canal de la lectura pública de la Biblia. Y compártelo también con alguien que le pueda hacer re bendición. Dios te bendiga. Dios te bendiga.